Tenemos comunicación con Raquel Tejero, periodista del debate. ¿Qué tal Raquel? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué sabemos acerca de las intenciones de Feijóo respecto a cómo va a conformar su ejecutiva? Pues, a ver, sabemos muy poco. Hay que reconocer que de momento los periodistas hemos podido publicar muy poco porque el equipo de Feijóo se caracteriza por hacer muy pocas situaciones. Es muy complicado saber información más allá porque ellos tienen esa dinámica de que las cosas se sepan cuando se tienen que saber y no actuar a golpe de filtraciones. Pero lo que sí que hemos podido saber en el debate es que la intención de Feijóo es que se descentralice un poco el Partido Popular, que no todo sea por y para Madrid y desde Madrid y que el resto de comunidades autónomas también tengan parte de protagonismo. Y por eso lo que quiere es integrar en la ejecutiva del partido, en la próxima ejecutiva que se va a formar a partir del congreso que se celebrará el 1 y el 2 de abril, como bien has comentado, pues en esa ejecutiva miembros de cada comunidad autónoma para intentar hacer un equipo que esté balanceado entre los territorios de España. ¿En tu opinión, Raquel, como conocedora del partido, ¿Pero conseguirá Rajoy formar un equipo de integración que ayude a cerrar las heridas de la última crisis? Bueno, Rajoy... Rajoy no sé. Bueno, perdón, ya. He dicho Rajoy, quería decir Feijóo, lógicamente. Pero Feijóo... ¿En qué estaría yo pensando? Yo creo que sí que lo va a conseguir poco a poco. Lo que pasa es que también es cierto que la salida de Pablo Casado del partido después del congreso va a facilitar eso, porque en realidad todo el partido se posicionó dándole la espalda a Pablo Casado y si ahora abandona no la formación, porque parece que va a seguir al menos como diputado del Partido Popular, se abandona ese protagonismo. Ya estamos viendo que su papel en las últimas semanas ha sido de perfil muy bajo y, por lo tanto, no debería haber demasiado problema. Como se suele decir, no es que vayan a cerrar heridas porque deban cerrar heridas, no les queda otra, porque si no van a perder muchísimos más votos de los que hayan perdido. Feijóo tiene un pequeño inconveniente. No es diputado en el Congreso. A la hora de hacer oposición, eso le puede plantear problemas, ¿no? Sí, le va a plantear problemas y muchos dicen que la opción es que se convierta en senador por designación autonómica, que es la manera que tendría, digamos, de estar en la Cámara Alta. Pero, aparte de que eso no es, bueno, es sencillo, porque además ellos tienen mayoría absoluta en el Parlamento gallego, no es tan eficaz porque no presenta caras reales, o demasiados caras reales con el presidente del Gobierno. Por lo tanto, lo que va a hacer Feijóo, que hemos publicado también en el debate, es aprovechar estas últimas semanas en la Junta de Galicia para poder mostrar a los españoles, aprovechando que tiene el foco mediático allí puesto en el Parlamento gallego, poder mostrar a los españoles cómo sería su gestión de España en el caso de ser presidente. Efectivamente, va a utilizar ese balcón institucional que tiene la Junta, una Junta que ya ha dicho que va a abandonar, ¿no?, para dedicarse exclusivamente a la dirección del partido. Es que tampoco puede hacerlo de otra manera, porque, aparte que el presidente del Partido Popular, por los estatutos, tiene que ser el futuro candidato a la presidencia del Gobierno, por supuesto, y podría seguir a lo mejor este tiempo. Pero es que el problema es que Galicia y Madrid, por mucho que estén bien las conexiones, no le permiten estar en un lado y en otro y sería un desgaste muy grande. Y, además, también hay que tener en cuenta que, oye, que Galicia merece un presidente centrado completamente en su función y no que esté de arriba para abajo, nunca mejor dicho, pendiente de los asuntos internos del partido. Entonces, yo creo que Feijó, después de tener una mayoría absoluta y de tener el apoyo de un gran número de ciudadanos gallegos, no quiere embarrar en sus últimas acciones que va a hacer como presidente de Galicia y prefiere, bueno, pues dejar paso al siguiente. Bueno, pues veremos cuáles son sus primeros pasos como nuevo líder. Raquel Tejero, periodista del debate, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. Bueno, Ana, ¿qué te...